La Constitución de la Ciudad de México había de elegir por la vía universal directa a su jefe de gobierno. En el 2000 también se habrían de elegir a los delegados, porque los delegados eran designados por el jefe de gobierno. Y luego pasó algo desapercibido, porque estuvo en el gran paquete de las reformas estructurales, incluso desde un poco antes. Vinieron las reformas a la Constitución Federal del 2012 al 2015, que modifican en la parte orgánica de cómo está estructurado el Estado mexicano, República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos. Atención, la nueva Constitución de la Ciudad de México no tiene el concepto de soberanía, que se hace una discusión interesante de qué representa el concepto de soberanía. Y modificar estos artículos, especialmente el artículo 122, para crear el espacio necesario para que la Ciudad de México tenga su primera constitución constituyente. Están los límites y las bases de las reformas a la Constitución de la Ciudad de México, están en la Constitución Federal. Uno puede ir más allá de lo que la Constitución Federal en esos artículos establece. Y hay diferencias entre las constituciones de los estados y la Constitución de la Ciudad de México. Voy a citar algunas de ellas. Es decir, en primer lugar, es una entidad federativa, no es un Estado. No es un Estado, no hay un gobernador, hay un jefe de gobierno, es una entidad federativa, que es autónoma en su régimen interior, pero no es soberana. Los estados son Estado libre y soberano, y ahora vienen los nombres de los estados. Hay una cierta implicación en el concepto de soberanía, que implica que nadie está por encima de ellos. Y quizá no se le puso la palabra soberanía, aunque en el proyecto de Constitución ellos indebidamente lo mencionan. Gracias por ver el video. Gracias.